Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos en nuestro segundo día en Guaral, en la provincia de Guaral. Estamos en el Museo de Guaral, nuestro amigo Antonio, promotor, impulsor, rescatador de todas maneras de esta cultura, de este imperio de aquí, de Guaral. Importante el trabajo obviamente que se realiza y son nosotros que lo creemos de gran parte de este país y muchas regiones. En toda provincia, uno o dos personas que se dedican al tema del rescate cultural. Antonio, ¿cómo estás? Un gusto de visitarme, un gusto por darme las facilidades del caso también de Guaral. Y no conocíamos Guaral, por cierto, en Lima conocemos bastante, toda la sierra de Lima, casi excepción de Guaral. Pero un gusto, gracias por la recepción, por tu tiempo, porque hacer este trabajo no es fácil. Ya lo saben que no hay apoyo en todo el perro y en muchas partes de América también que están. Antonio, ¿hace cuántos años nace este proyecto, o loco proyecto para algunos, pero para ti sí vas a la excepción. Sí, gracias por la visita y por la oportunidad de estar acá al interior del Museo de Guaral. Este proyecto nace hace casi 30 años. En realidad nunca fue a los comienzos como para crear museos, no fue de ser un propósito. Poder destacar los bienes culturales que eran extraídos en la ciudad. Pero tanto era el que se fue acumulando material cultural rápidamente que de pronto tenía que darle un uso. Yo tengo el concepto de que los bienes culturales no sirven para decorar oficinas ni casas, sino deben de servir para crear museos donde se dé la información precisa, exacta, sobre estos bienes y crear de esta forma de identidad cultural para la ciudadanía, ¿no? Y es así que por más ya de... casi estamos por 12 o 13 años que vengo ya formando museos, ¿no? El primer museo que yo formo es en el año 2014 al interior de la Casa Hacienda de Guaral. Después, a los dos años, me salió una exposición en el Centro Cultural de Atevitardo. Después, hago una exposición por el aniversario de Chancay en el local Vasco de Gama, que está a una cuadra de la Plaza de Armas. También formé un museo de sitio en el... perdón, este... me fui a Retes, al Boulevard Gastronómico Cultural que he estado 5 años. Después, he hecho el año pasado una exposición en la Plaza de Armas de Chancay, en el local de la Colonia China, por 6 meses por el Bicentenario. Y ahora estamos por acá. Ahora estamos acá en la propia ciudad de Guaral, en un local que hemos alquilado desde hace 4 meses. Claro, Antonio. ¿Qué tan difícil ha sido para ti, primero más, económicamente? Porque esto depende de tiempo, tu... tiempo familiar, tiempo personal, y tiempo conozco. Porque para salir a obtener una pieza en campo, te demoras uno, dos, tres días, como que en un día no encuentras nada, como que en otro día también podría haber. ¿No? el gasto económico es algo. Es una situación terriblemente, detrás de esta colección hay mucho sacrificio, hay muchas lágrimas, porque yo no vengo de una familia chitosa, empresarialmente adinerada, vengo de una familia modesta. Yo soy padre de ocho niños, entonces tengo una carga familiar muy fuerte en el hogar, pero a pesar de eso, he sacrificado gran parte de lo que he podido conseguir trabajando en adquirir estos bienes culturales, y de los cuales, a mí me apena decirlo, pero muchas veces, por ejemplo, he sacrificado el darles una mejor calidad de vida a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, por adquirir estas cosas, ¿no? Quién sabe, ellos no lo entendían en su momento, pero yo sí lo tenía claro. Así que este es el resultado, poquito a poquito, ¿no? Asentarnos cada vez más fuerte en la ciudad para que la ciudad de Guarán no se quede sin un museo, ¿no? Creo que cada ciudad de Perú se merece no tener un museo, sino varios museos, ¿no? De diferentes géneros, ¿no? Arqueológico, histórico, industrial, de lo que sea, ¿no? Natural, los museos naturales, también. Ya, comenzando, digamos, Antonio, parte de tu sacrificio, a todo esto, ¿qué dicen las autoridades de Chancay? Desde un inicio, ¿qué decían a tu proyecto, por ejemplo? Porque hay veces dicen, no, este padre es loco, anda buscando piedras, se acoplaron a tu idea, ¿cómo era la reacción de las autoridades en el inicio y ahora, no? Bueno, en el inicio las autoridades han sido indolentes, indiferentes, insensatos, museos y no solamente no permitían de repente o no compartían la idea de formar museos, sino que también, en cierta forma, a veces se volvían un obstáculo, ¿no? Un obstáculo en cuanto a no dar facilidades para ingresar a un sitio, para pedir un permiso. La gerencia que estaba a cargo siempre del tema cultural en la ciudad ha sido una persona sin conocimientos, desinteresada, ¿no? Y, pues, nos daban más bien trabajo a nosotros en cuanto a poder denunciar, porque la propia municipalidad muchas veces ha destruido muchas evidencias arqueológicas en diferentes obras, de las cuales las hemos tenido que denunciar y a raíz de eso, pues, nos ganábamos mayor... Rencia, algo así. Resentimiento, ¿no? Esas cosas. ¿Es rentable en el Perú? Tú que has viajado también bastante, o los que se dedican a esto. En realidad, los museos no es un negocio lucrativo, ¿no? Todo aquel que se involucra en estos temas se va a dar cuenta rápidamente que es un tema más de pasión, de dedicación, de sacrificio, que es un tema netamente lucrativo, ¿no? El ejemplo que te doy de que no es lucrativo es que si fuese lucrativo, en cada ciudad del Perú hubieran 30, 40 museos, como lo hay hoteles, restaurantes, chifas, jaraoques, ¿no? Como no es lucrativo, pues, a veces con las justas hay uno o no hay, simplemente, ¿no? Porque aún la sociedad peruana no tiene esa conciencia que lo primero que debe visitar de una ciudad son los museos, ¿no? Lo que más quieren conocer rápidamente son dónde se come rico, dónde se duerme bien y qué fiestas hay de noche, ¿no? Qué lugares nocturnos hay para... Que no está mal. Por supuesto que deben de comer rico, deben de hospedarse en lugares de muchas comodidades, pero lo primero que deben de hacer es visitar un museo para saber qué ciudad están visitando y de esa forma poder tratar de buscar información acerca de los lugares que todavía perduran en la ciudad que tienen, pues, un legado cultural, ¿no? Y que gobernaron esta sociedad, ¿no? La posición de las piernas cruzadas, los brazos a la altura de la cintura, unos pectorales bien pronunciados, una pintura facial definida dan esa característica de los buracas. Y en el centro tenemos a un personaje que representa a una madre. Se puede decir la mujer chancay, ¿no? La persona, es la persona, la identificación de la madre chancayana que tiene también a su bebé en sus brazos, ¿no? se puede decir que es muy importante y además se puede decir que no se puede decir que por la madre chancayana que para tu doctor va permanecer y que ¿qué ha? Tantan de apoyar a otras personas en el tema cultural, que todos les rescaten de ningún otro ritmo. Con nosotros nace esta idea, siempre también se ha invitado a respetar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Guaseco Salegui. Básicamente yo en este año, a raíz de la pandemia, me vine a acabar. He estado 17 años en Lima y llegué a conocer a Antonio. Llegué a trabajar en el ambiente como el administrador de la local. Y siempre me pasionó lo que es la cultura. Y conversando constantemente con Antonio, me involucré en este proyecto que ya tenemos prácticamente ya como 6 meses. Y vamos para adelante. Y es difícil, sí reconozco que es difícil. Pero esperemos de que nada sea imposible para nosotros o para ti. Dejar algún legado para la familia. Y demostrar que si se puede hacer las cosas bien, con voluntad. La voluntad, el amor a nuestra patria, el amor a nuestra ciudad, a nuestra región. Es importante, es importante, amigo. Porque incluso como papás, si tienes hijos, hay que incentivar a los pequeños. Ya saben, nuestro programa siempre decimos, papás, parte y fundación. No solo en el colegio, es profesor, no. La primera educación viene de casa. Entonces, de casita, incentivar, llevar a los pequeños a los museos. Mira, este es, hay que valorar. Entonces va creciendo con otra mentalidad y va a ser en una sociedad. Como que más, como amor al país. Mira, siempre la mayoría exige valores, este, critica a los demás. Pero son pocas las personas lo que demuestran y hacen las cosas de un inicio. Si nosotros no ponemos nuestra parte, no podemos esperar que los demás también hagan lo mismo. Así que, como Antonio, tenemos esa idea. Dar ejemplo de nuestros valores y cultura, amigos. Para que esto sea un modelo así. Excelente, amigo. Te felicitamos. Y acá hay sorpresas. Hay otro museo. Nosotros hemos tenido un proyecto hace un tiempo de botellas. Antonio nos va a sorprender con la mejor colección de botellas a nivel nacional. Ya lo soltó, ya lo soltó. Por cierto, que por cierto, no hay. Y nosotros que hemos referido a la parte de que lo esperamos. No hay, no existe. Hay colecciones, coleccionistas, pero no hay una forma técnica. O sea, con su propia historia, con su propia iniciativa. En ciertos cenarios. ¿Está los agros de botellas? O alguna bebida que ya no hay que haber tomado. Hay tantas. ¿Qué es el Lulu? ¿Cruz? ¿Cruz también? Claro, es antiguo. Hay bastante. Hay Coca-Cola en algunas versiones. Hay las versiones antiguas. ¿Algo algo que me gusta coleccionar? Porque a mí, por decir, lo más que me gusta, monedas. A mí ya... Básicamente, estoy también ya colguida de piezas crónicas. Y así que ya vamos a comenzar también para ampliar más el museo. Sí, porque tener una pieza, no solo que yo agarro y... Es investigar. Cada piecita tiene su historia. Y de ahí nace, te lleva a un lugar, a otro lugar. Te abre otras puertas. Te abre otras puertas. Te hace esmagnar, inter... Interesante. ¿Recomiendo algún consejo para los productores estimados? Valorar lo que tienen y siempre rescatar lo que es propio de la zona. Para que puedan decir de dónde somos prácticamente. Y el orgullo. Yo prácticamente soy guaranino y no yo no. Y soy orgulloso y soy guaranino. Y hay morir aquí también. Claro, por eso estoy acá realmente. Excelente. No hay éxitos. Antonio, estos eran los silbadores. Claro, los silbadores que funcionaban para el pastoreo de animales y también para hacer algún tipo de música acompañado de otros instrumentos. ¿De repente para la guerra? También, de repente, algún tipo de señal, exactamente, ¿no? Es masiva, ¿no? Entonces, a su costado está la representación en cerámica del choro tipo zapato que dicen por las formas, ¿no? En todo caso, era importante el chorro en su alimentación o para qué? En su alimentación y también para hacer diferentes dijes, collares, ¿no? Las cuentas de las chaquiras, por ejemplo, ¿no? Las hacían de especie malacológica, ¿no? De caracol, del choro, del espóndibus, ¿no? De las almendias. Bien, amigos, tenemos el territorio por Guarral y estamos en Aucayama. Aucayama, el distrito de Aucayama. Es un distrito. Pero aquí hay un proyecto interesante sobre las bebidas, las sodas en el país. Nosotros en nuestro programa hemos mostrado bastantes coleccionistas y hemos hablado relativamente sobre esta historia en cada región. Pero acá nuestro amigo Antonio tiene un proyecto amplio e importante que nadie todavía lo ha hecho a nivel nacional, a gran escala al menos. Antonio, comentenos un poco sobre la historia de la bebida en el país y terminando aquí en Guarral, ¿no? Sí, bueno, hace casi cinco años comenzamos a elaborar un nuevo proyecto de investigación sobre el origen y desarrollo de las aguas gaseosas y minerales en el Perú. Es así que ya llevamos pues casi cinco años recolectando información del archivo, los archivos de diferentes regiones del Perú, material, como tú ves, en botellas, para poder formar el primer museo sobre el origen y desarrollo de las aguas gaseosas en el Perú. Es un proyecto que debido al COVID se paralizó dos años y lo hemos vuelto a retomar porque ya estamos casi en un 80% de avanzado. Hemos recorrido todas las regiones del Perú para investigar acerca de las aguas gaseosas que identificaban plenamente a los ciudadanos de cada lugar. En cada región habían sus gaseosas emblemáticas que les hacía sentir pues orgullosos a los ciudadanos, ¿no? Desde el sur, por ejemplo, en Tacna tenían la colincola, en Moquegua tenían la flancola, en Arequipa la cola escocesa, en Ica la gaseosa es el tigre, aquí en la región Lima Provincias teníamos la gaseosa Guagura y la gaseosa Chavincola, por el norte los Casinelli, por el centro del Perú tenemos pues la gaseosa Zambos, la gaseosa es el Carmen, la gaseosa es la India, es el USA, y así, ¿no? Sisley, por ejemplo, era la gaseosa de Pucalpa, las gaseosas de Ancash eran las gaseosas del Fénix, y así sucesivamente cada región tenía una gaseosa local que era muy rica y a la vez era un orgullo de la ciudad. Con el tiempo pues las dos grandes empresas, la nacional Inca Cola y la transnacional Coca Cola, compraron estas empresas, pero no para seguir produciendo sus gaseosas sino para desaparecerlas del mercado. Ahora, en la actualidad, como ya se sabe, pues ese monopolio ha logrado triunfar sobre todas las marcas regionales y solamente ellos son los que se dedican a elaborar estas gaseosas. Y justamente el proyecto es eso, ¿no? Dar a conocer el orgullo que eran las gaseosas regionales para cada ciudadano en su propio lugar y para que se den cuenta cuál fue el final de estas gaseosas, ¿no? Claro, interesante. Antonio, ahora aquí tenemos una botella, o una de las primeras botellas, sí, que de las más antiguas. ¿Por qué lleva una vía, una bolita? Sí, lleva una bolita justamente porque antes, estas botellas se han elaborado en Europa, se llaman las botellas COT, ¿no? Todavía no había, no se había creado las chapas, ¿no? herméticas de metal. Entonces, para que no perdiera la efervescencia, las gaseosas, les colocaban estas bolitas, ¿no? Porque una vez que era abierta la botella, la bolita, por el gas, se posicionaba hacia el lado de arriba. Y para que tú puedas tomar las gaseosas, para que no te puedas pasar la bolita, la tenías que colocar en esta esquina y tomabas. Ah, claro, tenías una especie de reposo. Ah, así es, ¿no? Si no, pues, era como comer canicas antiguamente, ¿no? ¿Sale la bolita por ahí? Sale cuando ya no la tomas. El gas la subía acá. Y para tomarlas, las inclinabas y las tomabas. ¿No? Esas fueron una de las primeras botellas. ¿Ustedes vinieron con...? Las primeras fueron los sifones, ¿no? Los sifones venían también de Europa, con algunas serigrafías propiamente de la empresa y del dueño de la empresa. Después vinieron las botellas Cot. Después vinieron la botella de Gris, que era una cerámica también que venía de Europa. Y después, cuando se implanta la primera fábrica de vidrios en el Perú, de botellas, ¿no? La compañía manufacturera de vidrios del Perú comenzaron a hacer propiamente acá sus propias botellas ya en alto relieve y serigrafiadas como las que estuve sacando. Ah, ahí está, ¿no? ¿Con etiquetas también había de papel? Sí, también. Primero fueron las etiquetas de papel. Muy bien, entonces, amigos, interesante. Ya lo sabe usted, cuando veo una botella por ahí, pero yo sé que muchos se han tomado... Ay, los papás, el Lulú, creo que todavía sigue la generación viva. Todavía por ahí. Entonces, cada botella tiene una historia que contar, no es que yo veo una botella... No, siempre botellas, no. Tiene una historia, por cierto, de Trujillo, ¿no es cierto? Sí, casineles de Trujillo. No sé, sendados, cubiertos, exactamente. En el sector del norte. Es decir, cada región tenía su botella. En Loreto me recuerdo que había la Loretana. Y las Islas. Claro, no veo una bolsa botita, es lo más raro, creo. No lo veo. No lo vuelvo a ver, al menos, muchos años. Entonces, gracias, Antonio, por compartir un poco el conocimiento. Y, obviamente, incentivar a las autoridades que apoyen el proyecto. Que proyecto cultural, sea histórico, cultural o turístico. Todo va a dar la mano. Cultura abarca una cosa amplia, no solo es un sector limitado, ¿no? Que inviertan en turismo, en cultura, porque va a generar economía para la población. Y ahora lo hemos dicho siempre, no solo es fiel y cemento, que es importante. Pero invertir en cultura y educación de una región, de una provincia, de un pueblo, es muy importante. Le hemos demostrado en otros programas. Cada vez que visitamos un pueblito pequeñísimo, hemos estado en la zona de Ayacucho, un pequeño anexo intihuatano con 20 casas, diario vienen más de 2.000 turistas. Y la ganancia es para el pueblo. Entonces, es lo interesante de estos proyectos, apoyar estos proyectos de la historia de la botella, de los entes arqueológicos, colecciones minerales, porque también en Pasco hay gran cantidad y hay personas que quieren hacer proyectos, pero a veces, teniendo las facilidades del caso de la economía, no hay ese apoyo. Sí, pues hay la indiferencia por el momento, ¿no? Ojalá que cambien esa forma de pensar. Esperemos que las nuevas autoridades cambien y, bueno, tengan una mejor visión para el desarrollo y para el pueblo. Bien, nos encontramos en otro punto de Guaral, amigos, que es importante también para la historia de Guaral. Antonio, ¿qué requerimos en la parte anterior? Bueno, sí, acá estamos en la Casa Hacienda de Retes, del centro poblado actual de Retes, que sirvió como cuartel general del general San Martín para la gesta emancipadora. Él estuvo acá por tres meses, desde diciembre de 1820 hasta febrero de 1821, ¿no? Desde acá, él podía saber exactamente cuándo podía llegar a la ciudad de Chancay o refugiarse en la Sierra Central de Tere. Ah, acá hay como una especie de base, algo así. Exactamente, ¿no? Estratégico. ¿Algún objeto histórico que todavía se conserva de esta casa? ¿Lo tiene? Sí. ¿En qué parte se puede visualizar? Lo único que se conserva, porque la casa ha sido saqueada durante muchos años, se conserva la mesa, una mesa larga donde se reunía el general San Martín con sus oficiales de tropa. ¿Dónde lo pueden observar? Sí, acá en el interior, sí. Estamos en los interiores de la casa. Antonio, nos comentas, la puerta original, la mesa y el entablado. El entablado de este espacio, porque en algunos, por ejemplo, como tú ves al interior, ha sido retirado por algunos pobladores para que les sirva de leña, para que puedan cocinar la leña, ¿no? Irónico, ¿no? ¿Cuánta importancia histórica tiene esta vivienda para Guaral? Guaral no puede darse el lujo como otras ciudades del Perú, que tienen presencia, inmuebles que han tenido carga histórica de la presencia de la corriente libertadora, ¿no? Guaral solamente conserva esta hacienda, que tiene la carga histórica donde el general San Martín pudo estar acá tres meses con sus tropas, donde renunció al batallón Numancia, y no hay más. O sea, no se puede dar el lujo de decir tengo cuatro o cinco y no importa si de repente pierdo una, ¿no? Es lo único que conserva. Muy bien, muy bien. Entonces, un llamado a las autoridades, ¿en qué está...? O sea, ¿es patrimonio? Está declarado oficialmente patrimonio, pero lamentablemente nadie cumple... ¿La función? ...como la municipalidad, como... ...son a ser cargados a través de su ley orgánica de velar por los bienes culturales de su jurisdicción, supervisado siempre por el Ministerio de Cultura como este rector, ¿no? Pero la población, y creo yo que a propósito también la municipalidad creo que no entiende, piensa que lo que deben de cuidar esto es el Ministerio de Cultura cuando no es así. Lo que deben de cuidar estos bienes culturales es la población en conjunto con su autoridad municipal, ¿no? Y pedir la dirección técnica de especialistas del Ministerio para que puedan poco a poco, pues, ponerle valor, ¿no? ¡Claro! ¡Claro! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Ah, sí! ¿Mienes gracias a todos? ¡Ah, sí! ¡Bajando la gente, ok, 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 ok! ¡No se olviden! Hoy estamos en el último día, último día del momento festival.